Vean lo que hace la Municipalidad de San José A los que andan robando y a los que andan haciendo daño Ni mierda les hacen Y a la gente que se anda buscando el pancito de cada día Vean como ahí ya tienen para diciembre, para repartir Para todo, vean Esas son las injusticias de Costa Rica Vean Pótelo al piso para que no se lo coman Tírelo al piso Que se lo repartan No sé Se le puede comprar Como que se lo compren, para que no se lo quiten Todos se lo compran Porque si se lo compran todo, yo también le compro Eso es una injusticia Y si, pero para que ustedes se lo quiten Por lo menos no le da pecado botar la comida No le da pecado Y hay ladrones que andan en la calle A esos si los dejan A esos si los dejan Los que roban El de él también El de él también No le da pecado botar la comida Hay gente que se está muriendo de hambre La familia de él depende de eso Él está diciendo que se lo compran Que le cuesta dejar que la gente se lo compre Eso es pecado, botar la comida Dejen que nosotros se lo compremos Para ayudarle a él No es para ayudarle a la policía Él no es para ayudarle a ustedes Es para ayudarle a él Ustedes reciben salario diario Mensual, quincenal Él no Él no estaba en la calle Eso no se puede hacer Él no estaba en la calle Él no estaba en la calle